No sé si salen los rayitos o no Así que vamos a ver como queda En una pierna Y vamos a verse la otra Porque miren como está quedando, es hermoso Así tipo le acomodo el pelo Esa, esa cosa no está Parece un bastón pero lo borré Lo estoy tentando de borrar Yo no sé si no es eso Pero no, nada Pero bueno, eso no le den bola Dele A eso tipo No sé si hacer las rayitas Creo que no, así que Así les mostraré bien los dibujos Este lo voy a pintar solo, este Así que dejan como en este video En los comentarios O en el otro, este Y este todo Así que Adiós